Aquí es el centro de documentación en investigación ferroviarias y en gran medida nuestra labor es preservar los acervos de lo que correspondió al ferrocarril en nuestro país, fundamentalmente lo que era la empresa pública Ferrocarriles Nacionales de México. El CEDIP se clasifica por el acervo de la biblioteca especializada, que ahí tenemos cerca de 47 mil impresos, la planoteca con más de 200 mil planos, la fototeca con 89 mil imágenes y el archivo histórico con cerca de 4 kilómetros de archivo. En el 2016, cuando el CEDIP logra obtener el registro Memoria del Mundo UNESCO en su capítulo México, pues fue un logro muy importante, sobre todo para todo el trabajo que se venía haciendo en materia de patrimonio industrial y en particular del rescate y preservación del patrimonio cultural ferrocarrilero. Creo que eso fue un aspecto muy importante, demostrar que la memoria colectiva y la parte documental, pues también tenía que ver con las cuestiones industriales y que en eso, pues el ferrocarril jugó un papel muy importante en nuestro país. Bueno, hay muchísimas rarezas, el acervo es muy amplio, es muy interesante. En el caso, por ejemplo, de la biblioteca especializada, es de gran relevancia la colección que se tiene de la revista Ferronales. Y bueno, en esa revista uno se puede encontrar desde la publicidad de la época, uno puede encontrar ahí secciones que tienen que ver con recetas de lo que significaba la gastronomía ferroviaria. Uno puede también ahí conocer los artistas de esa época, además de tener referentes incluso de cuáles eran las actividades de ocio a las que se dedicaban los ferrocarrileros. En la fototeca uno también ahí puede uno conocer cuál era la vida cotidiana de los talleres. Entonces eso resulta ser interesante, cómo se hacía el trabajo cotidiano en los talleres ferroviarios y que tenía que ver también con la propia vida de las estaciones. Hay una nostalgia aún muy grande. Nosotros aquí en el archivo histórico tenemos un proyecto de archivo de la palabra. Por ejemplo, el año pasado fuimos a Monterrey, hicimos el levantamiento de las entrevistas con exferrocarrileros. Y cuando un ferrocarrilero me daba su testimonio de lo que significó la despedida de la locomotora de vapor en Monterrey, o sea, digamos que para él fue como soltar las lágrimas. Sí hay como un vínculo muy grande aún con la gente en cuanto al ferrocarril y que por supuesto que en materia de la memoria y del patrimonio inmaterial y las cuestiones ya de la subjetividad, el tema del ferrocarril es un tema apasionante y cuando te subes ya no te bajas. Cuando te subes en este tren, cuando abordas este viaje ya no hay vuelta. No hay vuelta, ¿no?